¡Hola! Chicos estamos de vuelta en un nuevo video de Apresuras Voy a volver a subir Fuego Libre chicos He estado pensando en muchas cosas Primero que nada que el canal se estaba estancando mucho y eso no me gusta a mi por lo menos estancarme con nada de lo que hago, en especial con cosas que me gusten ya sea en deporte o en varias cosas ya y que me estancen el canal es una de las cosas que no me gusta asi que el Call of Duty chicos lo voy a subir en el canal secundario que va a estar en la descripción, asi que a toda la gente que le gusta estar jugando Call of Duty también, vayan a suscribirse al otro canal, activa la campanita porque vamos a estar haciendo los directos, jugando y también me voy a subir otros juegos chicos que igual tengo ganas de jugar al mobile y eso un poco, y de eso quiero hacer ya las cosas bien, como el canal no empece con free voy a seguir subiendo free hasta que se den las cosas espero que disfruten de todo y otra cosa más que al volver conseguir esta nueva skin chicos que se consigue con los premios que dieron sobre el torneo, osea sobre el mundial de Free Fire asi que vayan a canjear también su pinche skin para el arma vamos a jugar ay, estamos de vuelta chicos estamos de vuelta chicos, si alguien sabe para que son esos dulces que salen ahi, lo pueden dejar en los comentarios porque no tengo ni idea para que es tenemos tabla nueva la tabla que se canjea también con los premios que te dieron pero una... una shit no se, no, no, los gráficos de la tabla son asquerosos no se si esta hecha asi como con pixeles o esta mal o simplemente hace mal y una cosa también chicos que me esta estresando un poco de aqui es que he jugado varias partidas entre ayer y hoy y en ninguna me ha salido la cuestión del cambio climatico de que se ponga a llover yo he visto videos de que gente se pone a llover y yo quiero lluvia pero no se porque aqui no me llueve mira, tenemos las cartas destino apuntele bien what? no me lo quitaron, me lo quitaron hay uno por aqui creo chicos los pvp estoy asqueroso yo creo que se dieron cuenta recien ahi tiro en el cráneo me cuesta un monton llegarlos en el momento ya esta ahi en la casa que hago? tengo una escopeta que no se usarla muy bien tengo una scar con 17 balas que bonito ah mira tu que rata se fue para alla bueno puedes bajar o asomarte no se no tengo mira cierto? no no saben que no me voy a arriesgar mira hay una mina ahi donde esta? hay alguien mas aqui creo que se fue para arriba si si se fue para arriba se fue para arriba ese token yo... esperate yo mate a alguien tengo token activado tiene que ser ese? esperate esperate voy a volver voy a volver voy a volver tengo que ir a coger ese token ese totem token quiero ver si lo puedo coger por aca por favor dime que si no mi hija a ver por favor no no quitate eso quitate eso donde esta el robusto? ay que no tengo balas no tengo balas no tengo nada ahí viene uno ah donde esta? creo que se quedo en la casa ahi esta Dios mio la punteria donde iba la R? no saben que voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa voy a ir a pick voy a intentarlo por lo menos a ver si el tipo viene por ahi a ver paso para allá a ver me vio cierto puta hay otro ya atrás me estoy hueviando me tengo uno aquí lo voy a che aco crean 20 personas c'ho alguien por aquí subió creo, o se fue vamos a intentar matarlo vale buena, no hay nadie por acá cierto, recogelo recogelo recogelo, ya me he hecho 80 vamos a poner un regalo aquí a estas personas, mira ya lloró, vamos a ver si lo podemos ir a matar chicos es que quiero mejorar los pvp de nuevo porque estoy super asqueroso es que vos ni siquiera sabes jugar, míralo no por favor no 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 no, encima tengo uno aquí bueno, vale si está en el garaje que está tomando el auto pone un arma de corta distancia por favor, vale voy a ir a la escopeta esta tengo alguien aquí al frente tengo ni idea bro, no sé si me resulte igual, puede que me muera vamos pum, vale, me salvé, me salvé he salvado creo y justamente esto es lo que iría a ver justo caigo en otra pelea tengo un M4 pero no 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 pero pígaselo cague Quizás te lo hubiera matado por ese puto lag Vale, último intento Si no me voy a la shit Tengo alguien aquí en lo Es que soy muy Muy imbécil Me hago daño con mi propia granada A ver como lo ahora Este mente aquí arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!